Cuando algo salía mal en tu empresa, ¿como era la reacción de tus empleados? En la empresa hay gente comprometida con la empresa, gente que no está fiel comprometida con la empresa. En la medida en que la empresa va creciendo el número de empleados, se va volviendo menos comprometida la gente con sus puestos. Con la empresa. Comprometida con su puesto y con su función. Pero menos comprometida con la empresa. Ese fue en el caso que pude notar con la empresa mía. Una empresa que arrancó pequeña con 4 empleados y que llegó a tener 150 empleados. En la medida en que la empresa fue creciendo, pues obviamente los primeros empleados que fueron ingresando a la empresa era gente mucho más comprometida y con la cual uno tenía mucho más contacto. En la medida en que fueron ingresando más personas, que ya no tenía ese contacto permanente con nada, entonces ya había gente que no estaba comprometida con su trabajo pero no se sentía de pronto tan comprometida con la empresa. Entonces otra pregunta es ¿Cómo se abordan los problemas? ¿Eran proactivos o reactivos los empleados? Depende del área donde hubiera el problema. ¿Cómo? Por ejemplo. Primero eran diferentes establecimientos. Digamos, la empresa tenía diferentes establecimientos. Sí, en algunos establecimientos en su área, si había algo que afectaba a ese grupo, la gente era proactiva y ayudaban a resolver el problema. Los otros empleados que no eran de ese departamento, pues no sentían ese compromiso porque sentían que eso no era problema de ellos, que ese era problema con el otro departamento. Así, al final, afectara a toda la empresa. No, bueno, listo. Entonces, al analizar el problema, ¿qué sucedía? ¿Cuáles eran las conclusiones que se sacaban de esos problemas? O sea, analizaban sus orígenes, las causas, los efectos. ¿Qué sucedía cuando abordaban los problemas? Se abordaban y la gente se comprometía a solucionar lo que tuviera que ver y lo afectara directamente en su departamento. Se sentía, de pronto, menos compromiso cuando tenía que ver la solución con otros departamentos. Pero cuando entonces se localizaba como los culpables o, bueno, los responsables del problema, ¿cómo era la situación dentro de ese grupo? Cada situación, obviamente, tiene su aspecto particular. La gente, por naturaleza, tiende a justificar. No le gusta asumir sus responsabilidades. Pues se buscaba siempre tratar de ser objetivo de los problemas sin tratar de hacer señalamientos tan directos, sino buscar la forma de entender cuáles eran las causas del problema y cómo se pudiese para solucionar. No. Muchas veces en las empresas se puede encontrar como la parábola de la ranervida. Pues que es un... O sea, se identifica un problema, pero ese problema tiene orígenes que se remontan a tiempos, a años atrás y ya las consecuencias de ese problema y ya la reacción final de ese problema se encuentran tiempo después. ¿En tu empresa sucedió algo así parecido? Sí, uno viendo el asunto en forma retrospectiva, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Sí es cierto, pasan ese tipo de cosas. Se va uno como acostumbrando, le falta uno como reaccionar a tiempo, como que van sucediendo las cosas de pronto en forma gradual y no alcanza uno como a percibirlas, sino cuando ya el problema es demasiado grande, ¿ya? Y piensa que se van a solucionar y no se reaccionó a tiempo para solucionarlas y lleva a consecuencias grandes. Listo. Entonces, el efecto de la rana en este tipo de empresas sí es cierto, pasa eso. Ah, bueno, listo. ¿Veías a tus empleados comprometidos con la empresa o los veías más comprometidos con su trabajo, con sus obligaciones? Pues, en la medida en que la empresa crece, vuelvo y repito, la gente está más comprometida, digamos, con su trabajo y en atender sus necesidades y saber que la empresa le satisfaga con lo que le paga sus necesidades básicas, pero hay menos compromiso con la empresa en la medida en que la empresa va creciendo. O sea, entre más pequeña la empresa uno siente la gente más comprometida, en la medida en que la empresa va creciendo, la percepción que tengo es que hay menos compromiso. Sí. Listo. ¿Crees que siempre es posible aprender en una empresa por causa y error? Sí, claro. Sí. Hoy en día, si los problemas que llevaron a la quiebra mi empresa, hoy en día con la experiencia que tengo, me volviera a pasar, ya sé cómo tengo que reaccionar. Es decir, desafortunadamente aprendí la lección, pero aprendí en forma, pues, muy severa, porque pude que hubiera una quiebra para poder aprender la lección y poder entender qué fue todo lo que pudo haber pasado para que una empresa que se arrancó con tanto esfuerzo, que duró 18 años, que comenzó con cuatro empleados, que terminó con 150 empleados y siendo una de las empresas que considera una de las 100 empresas más grandes del país dentro de su segmento del mercado en que estaba, hubiera llegado a la quiebra. Sí. De pronto, este causa y error muchas veces se ve como instantáneamente, pero muchas veces también sucede que una acción, se ven las repercusiones años después. O sea, no es una causa y error inmediato, sino que es un causa y error, pero de muchos años, pues, de recorrido. ¿Esto también ocurrió en tu empresa? No, yo, en el caso de la empresa, varios factores, pero yo diría que el factor principal fue el cambio de las reglas del juego comerciales, ya, porque fue la apertura económica del año 92 que llevó a muchas quiebras, a muchas empresas que se quebraran, ya. Empresas como las muestras que habían arrancado con gran esfuerzo y habían crecido, ya. ¿Se dijo? ¿En el equipo administrativo había lugar para la indagación, las críticas y los cuestionamientos? Sí. A esto, esto me refiero a cuando sucedía un problema y más, 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 o sea, más específicamente al equipo administrativo solamente. Sí. Éramos gente joven y eso permitía que fueran muy abiertos a atender las críticas y a buscar las soluciones del equipo. No, no he visto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.